En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos anima a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Lucas Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo, pero los fariseos y escribas murmuraban, diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola, Si alguien tiene sin ovejas y pierde una, no deja caso a los 99 en el campo, y va a buscar la que se le había perdido hasta encontrarla, y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa, llama a sus amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro, pues, que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también, Si una mujer tiene diez monedas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barra la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice, Alégrense conmigo, porque encontré la moneda que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegra a los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. La alegría que causa en el cielo la conversión de un pecador es indescriptible. Por eso, comparado a las que tienen que ver con una infinita desproporción, inclusive nos parece hasta imprudente el criterio del Evangelio, es una pálida muestra del gozo que causa al corazón de Cristo la conversión de un pecador. Parecería una osadía arriesgar a 99 ovejas por ir en busca de la extraviada. Podríamos considerar que su pérdida, inclusive su muerte, es una merma parte de la productividad de cualquier emprendimiento. Sin embargo, en los criterios del reino de Dios, vale la pena arriesgar a 99 personas justas, que son la imagen de la oveja, con tal de recuperar a aquel que se había perdido, aquel pecador que podría, con el cuidado y la búsqueda, volver al rebaño. Pidamos que también nosotros sepamos contagiarnos de este criterio de Jesús para hacer lo posible por procurar la conversión de los hermanos y conscientes que nuestra propia fidelidad es frágil, siempre sentirnos en camino de conversión, nunca del todo acabados. Lo pedimos hoy por la intercesión de San Martín de Porres, que el humilde, hombrecillo, sin embargo, tan querido de Jesús. Al Señor sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios Santísimo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias!